Música 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 Buenas noches aquí desde nuestro querido pueblo Tarimoro, aquí disfrutando de la noche de ánimas, aquí con nuestros altares, que es tradición cada año, aquí de parte de la familia Soria, les mando un cordial saludo y muchos abrazos para todos mis sobrinos de California para mi hermana, para mi hija Karen que está en Dallas, para mi sobrino Juan su esposa reina, todos sus hijos y pues aquí, este, desde aquí les mandamos muchas bendiciones y esperemos que vean este bonito video, bonita noche Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.